Dueño Dueño en la edad media con mi armadura Era todo un caballero Debajo de esa vestimenta había un corazón Lleno de amor, mucho amor Dueño Dueño con una doncella de aquel lugar Ella era una princesa Atrapada en su propio castillo con su inocencia Fue culpa de su padre que provocó la guerra Dueño Dueño que yo llegué a esas tierras Con mi lazo y mi caballo a galope me metí en ella Muchos caballeros pronto me rodearon Voy y me mataron La princesa desde arriba al verme asesinado El suicidio por su cabeza le había pasado Mi sueño ya se ha acabado, ya reencarnamos Y ahora no hay caballeros de separarnos Sueños de lo pasado se han acabado Continuamos tú y yo la historia porque reencarnamos Hay sueños que tú sientes Que todo ha pasado en realidad Un beso tuyo y el de la princesa Mi vida hay una gran igualdad Sueños de lo pasado se han acabado Mira se han acabado Continuamos tú y yo la historia porque reencarnamos El amor que tú y yo sentimos es como en otra vida Fuimos enamorados, no hay nada ni nadie ahora Que pueda tratar de separarnos Sueños de lo pasado se han acabado Continuamos tú y yo la historia porque reencarnamos Y esta vez, y esta vez, y esta vez, y esta vez, y esta vez Y esta vez no dejaré que nos separen otra vez Si sucede lo mismo del sueño Te haré a mi vida como lo hice ya una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!